La primera luna creciente fue convocada desde el principio. Ha estado aquí todo el tiempo. Yo me encuentro aquí. Y el amo Musa también nos acompaña. Yutaro fue asesinado. Las lunas crecientes no están completas. Me da pena escucharla, Momu-san. Es una noticia muy triste para nosotros. Ya que fui yo quien le presentó a Yutaro, dígame. ¿Cómo sería mejor disculparme? ¿Qué tal un ojo? ¿O qué tal si le doy los dos? Ay, ¿yo qué tal? No me interesa para nada un globo ocular tuyo. Sabía que Yutaro iba a ser derrotado. Fue culpa del estorbo de Daki como era de esperarse. Si hubiera peleado solo desde el comienzo, sin duda habría ganado. En retrospectiva, si no hubieran peleado después de haberlos envenenado. Bueno, en fin... Eso ya no importa. Es un idiota. Aquellos que conservan su humanidad solo reflejan su debilidad. Pero eso ya no es relevante. Solo son víctimas de su propia estupidez. No puedo con las palabras tan melancólicas que pronuncia usted a Momu-san. Disculpe, ¿pero ha habido alguna vez que he dejado de cumplir con sus expectativas? El clan Ubuyashki no ha sido aniquilado todavía. ¿Y qué me dicen delirio de la araña azul? ¿Por qué no han podido encontrarlo después de cientos de años? Idiotas. Ya no comprendo la razón por la que ustedes siguen existiendo. Por favor, Momu-san. Y luego que nos perdonen. No tengo nada que objetar. Ubuyashiki puede ser muy astuto cuando se trata de esconder su paradero. Atrapado, la verdad del rastreo no es mi mayor habilidad. Lamento no servir para eso. Escuche a Momu-san. Le aseguro que ese no es mi caso. Conseguí información muy importante que sin duda va a ser que esté un paso más cerca de su sueño. Se lo aseguro. Justo hace muy poco yo. Lo que más odio en el mundo es el cambio. Cambios en la situación. Cambios en el cuerpo. Cambios en las emociones. La mayoría de esos cambios representarán un deterioro. Es un declive. No pienso tolerar más errores. No seré cómplice reheno víctima de su eterna putrefacción. La sagrada mano de la Momu-san está sosteniendo mi cabeza. Qué sublime. Qué majestuoso. En 113 años una luna creciente ha sido asesinada. Esto me tiene en la cúspide del desagrado. No intente sorprenderme con información que no haya sido comprobada todavía. Les aconsejo que ahora trabajen como si su vida estuviera en juego. Ya he sido demasiado compadecente con ustedes. Simplemente por el hecho de que son lunas crecientes. Giyoko, una vez que hayas comprobado mi información. Quiero que te dirijas hacia allá con Han Tengu. ¡Suscríbete al canal!